Bueno, locapsos, que por qué estoy con gorra, porque es un día muy especial Porque voy a conocer al hermano real del rubio, chicos, sí, o sea, me he agregado un personaje Diciéndome que es el hermano del rubio, ¿qué he hecho? Pues, vamos a trolearlo Vamos allá, chicos ¡Pepinillo! Yo soy pepinaco ¿Cómo que pepinillo? Oye, ¿cómo es eso que me has mandado un mensaje de que eres el hermano del rubio? Sí, yo creo que el rubio no tiene hermanos, cabrón Sí, que soy su hermano, tío Vivo aquí en Noruega con mis padres Pero vamos a ver, ¿cómo? A ver, a ver Pero si yo he visto en la Wikipedia que el rubio no tiene hermanos, ¿cómo vas a ser el hermano? Tú eres un mentiroso, tú eres un pepinillo, tío Que sí soy su hermano, tío, pesado ¿Cómo lo puedes demostrar? A ver, a ver, ¿cómo lo puedes demostrar? A ver, porque ahora mismo no está aquí, está en Madrid, tío No te lo puedo enseñar ni nada Vamos a ver Yo que sé, te he hecho un pubepe Así, como rubio es bueno, pues te lo he hecho yo a ti Y así, como me enseñó a él A ver, tú no eres el hermano del rubio ni eres nada Tú eres un, 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 eh, una merluza ¿Cómo una merluza, tú? Calla ya, mono Eres un merluzo, tío Tú no eres el hermano del rubio ni nada Como muchos eras el hermano de Mangel Porque tienes una pinta de tonto A ver, a ver si eres tan bueno como tu hermano del rubio Te vas a enterar, maricón Venga, vamos, acepta, acepta Venga, mira cómo voy de chitao Mira, mira, mira Espérate que me la ponga ¡Dios! Mira, mira Pero tú ¿Cómo? Mira, mira Mi hermano es el más conocido de todo YouTube, tío A ver Fiera, tío Es mejor de todo Si tan hermano eres, ¿vale? Tú sabrás cómo tu hermano hace bien el saludo del rubio Vamos a verlo Vamos a verlo si es verdad Si tan hermano del rubio eres, vamos a echar el pvp que decías, ¿vale? Mira, yo tengo preparada aquí una arena, un coliseo ¿Vale? Solo para personas cualificadas Cuando estés de pvp El rubio las tenía Vamos a ver si tú las tienes, ¿vale? Pepinillo Vente por aquí, mira A ver, venga Tú te pones aquí Yo me pongo allí Cuando yo diga tres, ¿vale? Te voy a meter Mira, te voy a meter una reventada Que vas a salir hasta con dolor de culo de aquí A la de tres A la de tres peleamos, ¿vale? Una Tres Dos Dos Y tres Uno Muy buenas criaturitas del señor Hijo de puta Para esto me quieres Para esto me has dado tu escala y todo Hijo de puta Pero a ver No, 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 tú tranquilo Pero vamos a ver Tranquilo, ahora llamará Que te cierre el canal ese de mierda que tienes Eres hasta youtuber, hijo de puta No, 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 tú tranquilo Que el canal va a la mierda Tú tranquilo Ah, yo me lo voy a cerrar Tu hermano del rubio Me lo voy a cerrar tu hermano del rubio Sí, mi hermano rubio Y su amigo mangel Vale, hijo de puta Que son más conocidos Que tu madre De puta Oh, lo que ha dicho Lo que ha dicho el niño rata del rubius Mira, vamos a ver ¿Cómo que rata? Vamos a ver Si tan Eh, escúchame Aquí, en este coliseo mando yo Que paso, te he ganado el pvp Si tan hermano del rubio Si tan hermano del rubio Si tan hermano del rubio No habrías caído en esta pedazo de trampa ¿Vale? Que has caído, eh Bien, bien abajo Y yo que sabía que era una trampa Hijo de puta Yo que mierda sabía que era una trampa Te van a cerrar el puto canal de mierda que tienes Hijo de puta Pero vamos a ver Eh, tu hermano del rubio No vale pa' nada Eh, lo único que hace es Muy buenas, queriduridas del señor Muy buenas Eh, pues el que no vale pa' nada Tiene más suscriptores que tú Mira, tú me habrás hecho años aquí En el corazón Pero yo he reventado el hermano del rubio Es en pvp Malo que eres malo, joder Si es que Como se nota que eres el hermano bastardo De la familia Pero, pero, pero Pero si solo me has matado Haciéndome trampa Vamos a hacerme un pvp maricón De mierda Vale, venga Ven, ven aquí Ven Venga, pero si me das cosas, ¿no? Que me las has quitado tú Hijo de puta Oye, pa' ser hermano del rubio Eres muy mal educado, tío Vente pa' acá, anda Vente pa' acá Te doy una armadura así Un poco ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Venga, mira Te voy a dar hasta una armadura además Y te voy a dar una espada Te voy a pegar a... Mira Ya verás Te voy a salir la cara Te voy a salir que te voy a partir el corazón Venga, vamos ¿Estás listo? Mira Ahora, eh, pa' que no te vuelva a trolear otra vez, ¿vale? No, 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 no Yo ahí no me pongo Ahí, yo ahí no me pongo Vale, 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 vale No te preocupes Yo me voy al otro lado, eh Y ahora te voy a reventarme Como Dios manda Con una espada en toda la cara Que te voy a dejar la cara Como tu hermano el feo del rubius, tío Que mi hermano el rubius es más guapo Que tu feo manco de mierda Que comience, criaturita del señor ¡Vamos allá! Eh, eh, eh Te voy a reventar Espérate, espérate, espérate Que me va a gola Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vale, vale ¡Vamos! 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 ¿Esto es un lunes de internet para más? ¡Vamos! Tío, seguro que está mi hermana Mi sobrina, tío Viendo al papapí ese, tío Al pepapí Al pepapí, tío Pues... Pero te va bien ya ¿Ya puedes ganarme al pvp o no? Ahora se supone que sí, tío A ver, ¿dónde estoy yo? Espérate, que no veo mi nombre A ver cuántas rayas me va No veo mi nombre Pero bueno, ahora No me va, no me va al acabo Venga, venga, venga Venga, dale, pues súbete Súbete arriba y venga Vamos a pvp-ar Que me parece a mí Que me estás poniendo excusas, eh Que llevas una conexión De Rubius ahí en Noruega Que flipas Con el partner Te tiene que pagar Un nuevo internet No, porque no viene aquí Desde hace mucho, tío Está de vacación Allí en Madrid Ah Nada, yo creo que no eres hermano A ver, si no te pagaría Un internet bueno, tío Con el partner Que te calles ya, mongo Lo de mierda que sí soy Venga, vamos ¿Estás listo? Venga, vamos Vamos, que te voy a partir La puta boca esa de mierda que tiene Venga Que comience el pvp Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No puedes ganar, maricón De mierda Asqueroso Que eres un asqueroso Como tu puta madre Yo solo te digo una cosa Pero te he vuelto a ganar Te he vuelto a ganar Pero si solo me ganas Matas, come con el fuego Maricón Venga, no te eches un pvp, eh Te cagas Te cagas, maricón No, no, no Yo solo sé que he ganado Has caído a mi trampa Otra vez más Y solo decir Que el hermano del rubius No puede contra mi, tío Vamos a ver Su puesto hermano del rubius Aunque hayas perdido Al pvp Hayas sido troleado y demás No te voy a dejar sin regalo ¿Vale? Tengo un regalito Una sorpresa preparada para ti Y... Y nada O sea, ¿quieres verla o no quieres verla? Sí, sí, sí Pero es grande o chico O muy grande Es pequeñita como tu pene Pero... Grande como tu cabeza ¿Acaso me lo has visto, tío? Si tengo un pedazo de polla No te caben en la boca Antes de darte el regalo Eh... Me gustaría saber si eres el hermano real del rubius Porque yo aún no me lo llevo a creer, tío ¿Seguro que eres el hermano real del rubius? Yo sí, pesado, tío Que no te lo he presentado Vale Si eres el hermano del rubius real Tendrás que saber algo de noruego, ¿no? Eh... Hablar noruego Porque si vives allí y todo No sé, dime una frase en noruego, por ejemplo Sí, eh... ¿Eso qué significa? Que tu madre es puta ¿En serio? Chumino es el mejor del mundo Vale, voy a decir Chumino es el peor del mundo Eh... Ahambo, sí Ahambo, sí Ahambo, sí Ahambo, sí Y eso es noruego, ¿no? Sí, ¿de qué mierda te ríe? Entera que te metas así la cara Que te parto el corazón Vale, noruego Pues ahora te voy a decir yo algo Hamsel Ian Scholderite Eso no es noruego, ¿eh? Sí, 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 sí He dicho Me río en tu cara Pene pequeño Pues yo en las bragas de tu mamá Vale, vente, anda Que te voy a dar el regalo Que aunque no eres el hermano real del rubius Que lo sé yo, eh Lo sé yo Que eres un mentiroso Eres un mentiroso, tío Pepinillo Es un pepinaco Ah, no, coño Juanillo Vale Este es tu regalo Lo vas tú Lo vas rompiendo tú Y dentro está La verdadera sorpresa de... Para el hermano real del rubius Que le he preparado, eh Con todo el corazón Porque yo Aunque no lo creas Quiero al rubius Y te lo voy a demostrar, tío ¿Eh? Te lo voy a demostrar Tengo el virtual hero de tu hermano Joder Aquí te llevo rubius Aquí Ya puedes abrir tu regalo Dale Dale caña Espero que sea Grande y gordo Como mi tenis En todo caso Sería pequeño Y flaco Como un pepinillo Pues tu madre no dice lo mismo A ver, que te ayude un poquito ¿Esto? Vaya mierda de regalos Esto que es Vaya mierda Una Oveja que cambia De color, tío Mírala, mírala, mírala ¿Para qué mierda La quiero yo esta oveja? No, no Si no es una oveja Es tu madre Que es la que ordeño todos los días Y le saco la leche Le he hecho de oveja fresquita Noruega encima Madre mía Pero, pero Mongolo de mierda A ver que las ovejas No sacan leche, ¿no? Y si miras dentro Encontrarás Una oveja invisible ¿Vale? La cual Cambia también de color Pero es un poquito más Más bonita Me la aporta al IA Hijo de puta ¿Te ha gustado la sorpresa? A tu madre la ha encantado, tío Y al Rubius mucho más I love you, Rubius Preséntamelo algún día, ¿no? Ya que estamos Cómeme la polla Es lo que te voy a presentar Ya me la has comido tú en el troleo Si lo hago yo disfruto haciendo esto Este tío no lo gano Él está en el primer puesto Juega sus troleos Que viene para reventar A cualquier niño rata Que se vaya a encontrar La epicidad Corre por su sangre Es un pebé Pero no hay nadie Que lo fuere Y si lo ves Corre por la calle Que llega el chumino Para trolearte Eh, ¿cómo que niño rata? Hijo de puta ¿Tú quieres para llamarme a mi niño rata?